Chiquitita y esto es Forza y Norteño Banda Muévete Este nuevo ritmo Vamos a bailarlo Es mi nueva cumbia No lo pienses tanto Mueve la cadera Muévete chiquita Baina con nosotros Muévete sin prisa Muévete chiquita Vamos a bailar Muévete despacio Vamos a gozar Muévete sabroso Que no aguanto más Muévete con ganas Pero empieza ya Muévete mamita Vamos a bailar Muévete muy lento Pero bien sensual Muévete tan rico Lo hagas especial Muévete todita Y hay que disfrutar Oh yeah Muévete chiquita No lo dudes tanto Muévete preciosa Bailemos un rato Saca tus mejores pasos Pa' bailar Es Forza y Norteño Ahora con el Jack Suena bien Es correr Compos seis Oh yeah Oh yeah Este nuevo ritmo Vamos a bailarlo Es mi nueva cumbia No lo pienses tanto Mueve la cadera Muévete chiquita Muévete chiquita Baina con nosotros Muévete sin prisa Muévete chiquita Vamos a bailar Muévete despacio Vamos a gozar Muévete sabroso Que no aguanto más Muévete con ganas Pero empieza ya Muévete mamita Vamos a bailar Muévete muy lento Pero bien sensual Muévete tan rico Lo hagas especial Muévete todita Y hay que disfrutar Sí, sí Muévete chiquita No lo dudes tanto Muévete preciosa Bailemos un rato Saca tus mejores pasos Pa' bailar Es Forza y Norteño Ahora con el Jack Y esto es Forza y Norteño Banda chiquitita Yeah, yeah, yeah Muévete chiquita No lo dudes tanto Muévete preciosa Bailemos un rato Saca tus mejores pasos Pa' bailar Es Forza y Norteño Ahora con el Jack Yeah, yeah 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 Yeah, yeah